Asambleísta Fausto Cayambe. Buenas tardes, compañera presidenta, compañeros colegas. Durante la mañana y tarde, yo no he escuchado más argumentos que defender, de defender la asociación, la libertad de asociación para hacer actividades económicas. Pero nadie se ha referido, nadie ha defendido la seguridad social. Miren, creo que es importante señalar, una de las cosas que permanentemente han estado manifestando es que este proyecto de ley es inconstitucional. Eso es mentira. Ahora, artículo 34 de la Constitución es derecho, la seguridad social de todos los ecuatorianos, y es deber y responsabilidad del Estado ecuatoriano de garantizar este derecho. El artículo 367, el sistema de seguridad social es público y universal, ya no hay privatización. Muchos de los colegas asambleístas de la oposición se han quedado con la Constitución de 1998, pese que en el año 1995, mediante una consulta popular, el pueblo ecuatoriano dijo, no, no se puede privatizar la seguridad social, los constituyentes del 98 abrieron una puerta para que se privatice la seguridad social. Y a partir de la Constitución de 1998, se crea la Ley de Seguridad Social y se aprueba en el 2001. Y esa ley permite estos fondos complementarios, previsionales, cerrados, que brinden cesantía o jubilación. Pero a partir de la Constitución del 2008, no se puede privatizar, nadie puede hacer actividad económica en seguridad social. El único responsable de la seguridad social es el Estado ecuatoriano, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que es importante manifestar que en este país, a partir de 2008, nadie puede asociarse para brindar seguridad social. Estos fondos que estamos tratando, el objeto de estos fondos son la cesantía y la jubilación o mixtos. La cesantía y la jubilación son elementos, componentes, constitutivos de la seguridad social. Por eso, hemos dicho en el proyecto de ley que tienen que ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banca. ¿De quién es la banca de la que estamos hablando? ¿De quién es el BIES? Son de los afiliados, es decir, de los maestros, es decir, los funcionarios públicos del Banco del Fomento, de los empleados públicos de los gobiernos locales, de los empleados públicos de las gobernaciones. ¿Qué estamos haciendo con esta ley? Es pasando la administración, la administración, la administración que es privada para que administre el banco de los partícipes, el banco de los afiliados. Miren, también nadie ha dicho, nadie ha dicho que estos fondos, estos fondos no han estado, no cumplen lo que determina el artículo 221 de la ley de seguridad vigente. ¿Qué dice el artículo 221? Que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tiene que registrar y calificar estos fondos. Ninguno de los fondos están registrados ni calificados. por eso, por eso estamos diciendo, por eso estamos planteando este proyecto de ley que regularice, que regularice el funcionamiento de estos fondos. Pero sobre todo estamos diciendo los fondos que han recibido aporte del Estado ecuatoriano, aporte del pueblo ecuatoriano. Si no han recibido aporte, si son privados, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Lean el artículo 1 de este proyecto de ley que se refiere únicamente a los fondos, a los fondos que han recibido aporte del Estado ecuatoriano, aporte del pueblo ecuatoriano. Han dicho además que se está confiscando. Es decir, miren compañeros y compañeras, los fondos para constituir un fondo de acuerdo a la resolución, porque nadie quería administrar estos fondos, nadie ha querido regular estos fondos. Y es la superintendencia de bancos y seguros la que mediante resolución ha ido dando forma, la ha ido regulando, ella misma normando, regulando y controlando. A partir de la resolución dice que estos fondos tienen una característica fundamental que tienen que estar afiliados al Seguro Social. Por lo tanto, los afiliados son dueños, son accionistas del BIES. Estos fondos, lo que estamos diciendo, pase a ser administrado por el BIES, donde los partícipes de los fondos son los dueños de ese banco. Hoy la plata está dispersa, hoy la plata inclusive está en el exterior. Estamos diciendo, vea, esa plata se ha administrado por su banco. Esa plata se ha administrado donde ustedes son los dueños, por eso no hay la figura de la confiscación. Decirles a ustedes también, miren lo que, veo que no han leído el proyecto de ley. Estamos diciendo que estos fondos conservarán su naturaleza, que estos fondos conservarán el objeto, los fines y características, pero sobre todo que estos fondos tendrán cuentas individuales. Es decir, que estos mil, 196 mil, 866 partícipes de estos fondos que estamos hablando, van a tener cuentas individuales en su banco, en el banco del BIES. No va a haber una cuenta única, va a haber cuentas individuales. es decir, sigue siendo la plata de ellos. Nadie va a topar la plata de los partícipes. Nadie va a meter la mano en la plata de los partícipes. No van a perder un solo centavo de dólar, porque van a tener cuentas individuales y el patrimonio de estos fondos va a ser autónomo, independiente, del patrimonio de los otros fondos, como también del patrimonio del BIES. La plata de estos fondos únicamente serán utilizados para lo que fueron creados para prestar el servicio de cesantía y jubilación. lean el proyecto de ley, lean el proyecto de ley. Aquí estamos defendiendo, no a los 54 administradores, no a los 54 administradores, estamos defendiendo a los 196 mil 866 partícipes, porque lo único que cambia es el administrador. Deja de administrar una sola persona y administra un banco solvente, un banco con la mayor rentabilidad del país, un banco del Estado ecuatoriano. Tiene un minuto asambleísta. Hay 520 trabajadores de estos fondos, 520 de acuerdo al informe de la superintendencia de bancos. Lean la décima segunda disposición general que estamos planteando en la ley de BIES. Dice que los fondos que pasen a ser manejados por BIES mantendrán la estructura operativa y financiera. Tranquilidad, trabajadores, estos 520 trabajadores que hoy hacen funcionar los fondos no van a tener problemas, van a seguir trabajando porque se va a mantener la estructura operativa. Finalmente, finalmente quiero manifestar, vamos con esta ley a ordenar el sistema que está disperso. Hay fondos, compañeros y compañeras, que manejan plata del partícipe todavía en Excel, todavía en Excel, así dice el informe de la superintendencia de bancos. Vamos a estandarizar el sistema, vamos a transparentar la información, a democratizar el servicio, a mejorar el rendimiento, pero sobre todo a proteger ese ahorro de los partícipes. Aquí no estamos defendiendo a los administradores, aquí no estamos defendiendo los negocios de estos administradores, aquí estamos defendiendo a los partícipes y a los trabajadores de estos fondos. Muchas gracias, compañera presidenta.